Media Noche en Corto presenta Hay fantasías que se pueden cumplir y secretos que tarde o temprano saldrán a la luz Evaporado Y hay cantos que te envolverán y harán que pierdas la razón Encerrada Estreno Lunes a la Media Noche Por Canal 22 La cultura se ve en todas partes